Bueno, la idea es que esta reforma está políticamente muy cargada, hay intereses de ambos lados, algunos para que pase, otros para que no pase. Por el lado de los republicanos se han dado cuenta tras el varapalo de las pasadas elecciones presidenciales que no van a poder ganar las siguientes elecciones si no cuentan con mayor apoyo del voto latino. Entonces, luego, luego, después de los resultados electorales, sale el presidente del Congreso, John Boer, y establece que necesitan el apoyo y el liderazgo de Obama para poder sacar adelante la reforma. Esto es un cambio de discurso muy radical a lo que habíamos escuchado con anterioridad en las elecciones. Y por el lado de los demócratas, ellos siguen diciendo que buscan, que les gustaría llegar a tener una reforma migratoria. Sin embargo, puede que no sea la total verdad para ellos, ya que se vieron beneficiados enormemente por el voto latino. Hay estados en los cuales el voto latino decantó la balanza a su favor. Y puede que traten de proponer una reforma algo radical en un principio para que la echen atrás los republicanos en el Congreso y así, a ojos de la población indocumentada, quedar como los buenos de la película. La reforma va para todos los indocumentados por igual, sin importar que sean latinoamericanos o asiáticos o africanos. Lo que busca es poder regularizar la situación de estos indocumentados en el país. Va a haber una serie de barreras, eso sí, una serie de condiciones. Va a haber una fecha establecida que si uno llegó antes de ella puede aplicar. Va a haber chequeos de antecedentes penales. Igual va a haber que tener que pagar una multa por haber residido en el país ilegalmente en tantos años. Pero el mayor beneficiado va a ser el colectivo hispano, sin duda alguna. Es el mayor colectivo en Estados Unidos y es el que espera esto con mayor ansiedad. Se está viendo con muy buenos ojos. El gobierno mexicano de hecho ha hecho muy buenas declaraciones al respecto. Se ha mantenido al margen del proceso legislativo, ya que es un proceso legislativo interno. No quiere minar el proceso como tal y simplemente ha establecido que lo ve con buenos ojos. Ahora, la gente en México, que muchos de nosotros tenemos familiares y conocidos en Estados Unidos, veremos que saldrán beneficiados con esta reforma. En México, claramente, es uno de los países con mayor impacto tendría esta reforma, ya que hay en total 52 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales 33 millones son mexicanos. De esos 33 millones, 21 millones son nacidos ya en Estados Unidos, 12 millones nacidos en México, de los cuales esos 12 millones, 2.5 millones son ya nacionales norteamericanos, 3.5 millones son residentes legales y los 6 millones restantes son los indocumentados. Ahora, esa es la gente que se vería favorecida con esta reforma. Es un tema que está en boca de todos, es un tema que está causando mucho debate, mucho análisis, mucha discusión. Se está viviendo con mucha expectativa, ya que veríamos beneficiada la calidad de vida de nuestros con nacionales en Estados Unidos enormemente, van a tener acceso a servicios que con anterioridad no lo tenían, jubilaciones, servicios educativos, servicios médicos. Además, bueno, esto en términos de flujo económico y turístico ayudaría enormemente. Además, ayudaría a relajar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, ya que este es el tema migratorio, es el tema que mayor problemas causa entre ambos países. Yo creo que si se hace con la mentalidad de beneficiar al inmigrante, se puede, pero tristemente ese tipo de reformas normalmente buscan beneficiar primero al país que la está haciendo y segundo al inmigrante. En el 2007 se intentó hacer lo mismo, pero el documento se complicó demasiado y por eso murió el intento. Ahora parece que hay más ganas de ambas partes de poder llegar a un acuerdo, pero como dije, hay muchos intereses políticos y al fin del día eso puede que se ponga por encima de las necesidades de los inmigrantes.